Ya no conoces a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el lisa me tiene los M.A. Y yo arriba a mí una quiero puñame Hola mi amor Loquita, yo te canto así, escucha Mami, esta noche vos y yo Podemos hacer la de nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la derecha de casa Imagina mi futuro desde que hablamos guasa ¿Por qué no activamos tu rita? ¿Qué pasa? M.A. Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el lisa me tiene los M.A. Y yo arriba a mí una quiero puñame Que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, virus bajo sabana Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Este momento es mejor de lo que imaginé Me gusta tu sexo cuando me das la pared Mi abuela es difícil pa' que muestres interés Si yo te hago el favor, vos después lo devolvé Te gusta dormir en la siesta fumando una seca Vos sabés que este culito vale toda la teca Se escapamos del baile de una manera indiscreta Vos sos mi turrito, con vos me siento completa Que vos sos mi rochito Nene, juguemos a la parejita Vos sos lo que yo necesito Ando como loca por tu carita Yo no soy tu amistad Me estoy portando mal, quiero que me castigues Vos sos mi remoro, ni encontré tantos pibes De que te dino un otro que me llegue Cuando me la besa no sabes como llueve Se está portando mal y a mí que me encanta Ver como la diabla hace papel de santa Delante de los demás es como que no manca Pero cuando estamos solo al toque arranca Dejemos las redes de lado Te invito a ver una peli Soy un loco enamorado al lado Tú y yo estoy débil No sé si fueron los tragos Pero yo creo que sí Lo que te dicen de mí, mami, no es tan así Mejores amigos en el Instagram Me escuchan y solo lo vi en su historial Creo que le gusta, siempre me da like Vamos a hacerla corta, que problema hay Es que ella en M.A. Tiro ni Torieta Pa' que le liqueen el booty y la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores, una pagina porno Pero ella a mí me tiene en M.A. Y de mejor amiga no tiene nada Te voy a dejar la nalga colorada Tiene carita desarpada Y sabes que yo Puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Que era casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi gada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada ¿Esa tía qué le pasa? Me tiene mejor Y no me contesta el WhatsApp Y ella mi leona Y ya no quiero Mufasa Super estrella La boca va a la NASA Yeah, yeah Ella de Buenos Aires Y a Madrid me la traje Me cogió la brecha Y a mí me puso salvaje Mi guachita linda Conocí maquillaje Si vuelvo a venir Porfa me dejo mensaje Me siento de atrás Reggaetón sonando Rakata, rakata Todo esto es lo difícil que lo mismo me da Eres el problema que siempre volverá Siempre volverá Te estás portando mal, será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Si tú eres malvada y ella si me malvada Yo sí se fue mami Bibi La Guaqui Fontana D.J. Ala Gómez Hagan caso Pa' la Rocha Beso Y pa' los giles Rafa Gaso Tú ria